Y vamos bailando esta chilena que se llama El Barbón Y esto va para mi amigo Rafael Valderas Y como dice Si, 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 si Muébelo, muébelo, muébelo Rico Hey, 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 hey Si, 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 si Eso, eso Y seguimos, 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 seguimos bailando Si, 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 brincaíto Hey, 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 hey Que bonito, que bonito Música Muébelo, muébelo, muébelo así Música Para toda esa gente carnavalera Música Lo bailamos así Música Y va de nuez, y va de nuez Música Y que se levante la polmadera Música Oh, ya se cansaron La verdad que no Vamos a bailar esto dice Música Y nuevamente Arriba, 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 arriba Música Y que siga la alegría Je, 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 je Vamos, vamos, vamos Brincaíto Brincaíto Música Si, 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 si Música Y zapatele, compadre Así, así, así Música Música Pero que sabor, 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 sabor Música Nos vamos Música 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 Música